En las retas que fuimos el domingo el pesado, la verdad estuvo muy parejo mi Jaili contra mi Falco Ya poco a poco lo va a empezar agarrando a la Jaili Les voy a mandar saludos a los viewers, dime quienes son los viewers, a ver Les voy a mandar un saludo especial a Lintendrus, a Beto, a Faiwen, a Goku, a Sura, a Red Lobot y Tekai Nah, ese Tekai es un corazón, wey, de Smasher, wey ¿Por qué no todos son así? Nah, pero digo que nada más se empieza a ganar y va a tirar mierda, wey Así era, así era el dream, era el dream, era tranquilo como Tekai, saludaba a todos, le decía buenos días a todos, wey Yo recuerdo sus mensajes que me decía buenos días, Faiwen Y ahorita nada, wey, me tira mierda Porque, pero bien que si le hice ganar una money match de 200 bolas y de 100, contra el Mako Toppo Y ven a Jiren Pongan a Link, la paja de Faiwen da asaña Entonces ven aquí, el, el, el Goku, wey, el artista de Goku Eh, wey, ¿de dónde se enojó de repente, wey? ¡Oh! ¡Esa mierda! ¡Oh! ¡Tristo, wey! ¡No, mamá! ¡Te está metiendo tristo, Calgatón! ¡Y tú platicando de pendejadas! Wey, es que de repente, eso sucedió en menos de tres, de... ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡30 segundos! ¡No, mamá! ¡Qué pedo con esa basura! ¡Qué buen tristo, wey! Te dije que se le tiene miedo a los maros, wey ¡No, mamá! Y eso que hace rato estuvo jugando friendlies con él, wey Edus lo analizó, wey Yo pienso que Edus puede tener nivel A ver, wey, pon la pincha de esta cápsula, se le quedan los dos ¡No, es que este está cabrón, tío! Yo pensé que, que la pelea iba a estar aburrida, pero al parecer no Pero ya está bien puñeto Ya tenemos un comeback de parte de Edus Edus se comenzó a chiviar, señores, y empezó a petardear Mira, muy bien, wey Y no, mala día, hay perro, si llega ¡No! ¡No! ¡Cómo magnete esto, wey! Todo por petardearse, wey Se chivió, wey Se chivió ¿Sí viste cómo se chivió, wey? Se chivió, wey Agarró el mindgame de los comentadores como le hacen a Chivo, wey Pero, pero a Chivo le hacen de la forma mamona Oh, señores, casi tenemos... Le metieron presión, si es cierto No fue presión, wey Estábamos hablando bien de él, wey Se chivió Minerali ya se cagó, wey De repente dijo, ah, chingo, ¿por qué? Sacó el pollo, wey Sacó el... Wey, ¿qué está haciendo, Eduardo? Carajo Sí, wey, la faena la tenía ventaja Oh, mierda, bueno Wey, ¿por qué sacó? ¿Y por qué tiene ese pollo, wey? ¿Qué está sucediendo? Es que yo, wey, le dije cómo usarlo Edus usando pollo, consiguiendo el primer stop No mames, ¿qué está sucediendo en este pedo? El segundo 47 muy buenos de parte de Edus Pinche Edus, tiene que ganar mínimo uno Va a terminar como el Cruz Azul, wey Edus, Cruz Azul Muy cerca de ganar y perdiendo al final Pikmin Blanco No mames, wey Mira, qué buena es, Smash Ya comenzaron unos Ritz Pinche Ritz Triker de parte de Cancún Ay, igual Edus quiere hacer unos Ritz bien culeros con esos Warware Smash Es que es muy bien, el Edus trae un falquillo Yo creo que sí le gana a varios de la Cruz Con ese pinche falco ¿Crees que le gane a Goku? Sí, wey No puede con ningún falco en esta tierra, wey Eh, Ferwan, dice el cacer que te reportes con él Hubo fallas Acaba de decirte en stream Eh, Fer, dice el cacer Goku Checa el chat, Ferwan Checa el chat, Ferwan ¿Qué tengo que checar? Pues checa porque hubo fallas, tío No, pues no sé A ver, déjame te digo qué fallas son Yo te digo ¿Qué fallas? Ya Ah, no Mira la Kawai Dream Tiene cara de asesino analizando, wey También Déjame checo las fallas de las que habla ese tal Goku Si no son fallas, Goku te advierto Que por andar aventando mentiras, tío, en stream Vas a ser baneado un día y medio Así que realmente esperamos que sea algo importante Porque estás Estás aquí Interrumpiéndonos El hype de Edus contra Contra ¿Cómo te llamas, amigo? Cancún Ay, chingada madre A ver, a ver Pásenme a Feruno A ver Ah Ah, fue una pendejada entonces No, ya, fue una pendejada de parte de De lo que estábamos hablando, señores Ya se enteró Ferwan de lo que sucedió Y tenemos que Cancún se fue 2-0 Dándole comeback de Tristock en la primera pelea A Edus Que se chivió O sea, te das cuenta El meta de Tristock